Música Con gran éxito avanza el proyecto Fortalecimiento de la Agricultura Familiar como modelo agroalimentario para autosuficiencia alimentaria y generación de excedentes articulados a mercados institucionales, iniciativa que se desarrolla en el departamento de Nariño y Antioquia. Es especial porque en Nariño los pequeños productores, la mayoría de los productores agrarios somos pequeños productores y tenemos una economía familiar, una producción familiar que nos posibilita con el proyecto acercarnos más a cómo debería ser esa política pública para fortalecer esa pequeña producción. Bueno, yo he visto este programa entre la FAO, el PMA y el gobierno de Brasil una verdadera oportunidad de desarrollo, una verdadera oportunidad de revolución del campo campesino y no solamente de Córdoba porque lo que estamos construyendo en Córdoba si nos va muy bien, esto tendrá que replicarse a todos los demás municipios de Colombia. Estamos muy agradecidos en la asociación por el apoyo tanto de la FAO, la gobernación las diferentes entidades que se han vinculado al proceso y sí nos ha permitido crecer, crecer como organización y fortalecer ese proceso que tenemos dentro de la asociación con cada uno de los agricultores que hacen parte de esa asociación. Este proyecto que estimula la agricultura familiar sirve como mecanismo de fortalecimiento de la producción agropecuaria de las comunidades rurales e incentiva la capacidad técnica de los productores para acceder a mercados institucionales.